Señores, se huela ya ya, ay no la huepo ave más, pero dejo a Pabla Flores que la vino a reemplazar. Ay que me da razón de ya ya, ¿dónde está ya ya? El bullerengue, una expresión musical de paz arraigada en la rica tradición cultural afro, emerge como una vibrante manifestación de la identidad y la resistencia de las comunidades negras en Colombia. Esta cultura, profundamente enraizada en la región Caribe, fusiona elementos africanos, indígenas y españoles, creando una amalgama única de ritmo, melodía y significado cultural que le canta la vida. Sus orígenes se remontan a los tiempos de la esclavitud, cuando las poblaciones africanas, llevadas a América Latina, aportaron sus tradiciones musicales y de danza a la mezcla cultural del nuevo mundo. A lo largo de los siglos ha evolucionado y resistido diversas influencias, preservando su autenticidad y sirviendo como un testimonio sonoro de la historia de la lucha y la supervivencia. Bueno, yo le digo que yo me siento muy orgullosa de ser bulleringuera, porque yo pertenezco y este es hereditario. Mi madre era cantadora, mis abuelas, mis bisabuelos, todos, los hombres eran tamboleros. Y mi madre era cantadora de bulleringuera, y yo a mi madre la seguía cuando tenía seis años. La seguía cuando ellas iban, porque antes era muy distinto al bulleringuera de ahora, mi amor. Antes iban las compañeras a buscar a las compañeras a su casa, y eso, ahí ponían los tambores. Iban, eran de casa en casa, podían estar cerradas las casas, y esas mujeres tocaban y abrían la puerta. Le daban plata y le daban una botella de aguardiente. Ya terminaban ahí, seguían tocando puertas. El bulleringuera, porque era tocando puertas, el bulleringuera de antes, a caminar las calles. Eso lo hacía mi madre y yo lo vi pequeña. Y yo quedé con esa idea de que a mí me gustaban mucho los tambores. Yo decía, cuando mi mamá ya no esté, voy a cantar y voy a bailar. Yo decía eso cuando niña. El bulleringue es el sentir del negro. Es un canto con narraciones que describe la prodigiosidad de la tierra. Es narrar historias de fe. Un ritual que alaba la libertad, la naturaleza, la tradición y recuerda la vivencia de los ancestros. Me venía con mi tía aquí a cantar en tarima. Vea, la gente canta, mayo canta, mayo canta, mayo canta, mayo canta, la primera vez que me tramo. No, 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 mucha gente, mucha gente, a mí me da pena que... Mayo canta. No, no, yo no voy a cantar. Mire, ya mi madre estaba muerta. Me subo yo en esa tarima. Para ese tiempo no estaba ahí, sino al frente. Me subo en esa tarima. Yo voy vuelta y te digo, Lalita, canta, mi sobrina, agárrate esto. Yo lo canto y tú lo agarras por la mitad. No, yo no voy a cantar. Y de pronto, ay, se me ritan los pelos. De pronto, por detrás, me hizo una voz. Canta, mija, mayo, que tú sabes. La voz de mi madre. Ay, Lalita. Llamé al micrófono que voy a... Reventé, fue con el primerito que le reventé. Me jugó y conmigo. Atole, 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 atole. Atole, atole. Atole. Atole, atole. Mija, gente. Oiga. El buyerengue con su llamado ancestral convoca a su gente a través de un lenguaje universal que resuena con las raíces más profundas de la tradición. Este género impregnado en la esencia misma de la paz y la celebración, teje historias de antaño con ritmos que reverberan en la memoria colectiva. El bullerengue llama a su gente desde los tambores que retumban como latidos ancestrales, convocando a una danza que trasciende el tiempo y el espacio. Y a todo el que esté, si usted quiere tener un grupo, entele pa'lante, entele pa'lante que el bullerengue es vida y el bullerengue es amor, el bullerengue es todo, hay amor, hay sentimiento, hay dolor, porque el bullerengue es el bullerengue, entonces si usted quiere hacer un grupo de bullerengue, hágalo, es que el mismo bullerengue, te llama, porque el bullerengue es mío, es como un grano, que él te atrae hacia él, cuando tocan esos tambores, tú puedes estar allá, tú viste en una parte, y esos tambores, y ahí despacito, despacito, hasta que llegas donde están los tambores, el bullerengue mismo te llama, te atrae. El canto en el bullerengue se erige como un eco profundo del corazón, llevando consigo la naturaleza viva y alegre de una comunidad que se expresa a través de melodías. Las voces que se entrelazan resuenan con historia de resistencia y celebración, transmitiendo no solo la belleza del sonido, sino también las narrativas que han sido cuidadosamente preservadas a lo largo del tiempo. Bueno, la verdad es que esta cultura es muy extensa, es muy grande, el único consejo que quiero darles es que le muestren corazón, se apropien de lo que es el bullerengue para mostrarlo en cada uno de los rincones del mundo. Esta es una cultura que no excluye a nadie, para muchos la cultura es negra porque es bullerengue, y fue traída de los negros esclavos que fueron los negros africanos, pero ya esa historia podemos cambiarla, ya el bullerengue no solamente es de negro, el bullerengue ya podemos llamarlo tridérnico, esto es para todo el mundo. El baile en el bullerengue se revela como una danza llena de energía y significado, una expresión física que trasciende el movimiento para convertirse en un vehículo de conexión con las raíces culturales. En cada paso los bailadores canalizan la energía de los tambores, creando un diálogo rítmico con el pulso ancestral que late en la música. La base del ritmo chalupa es la misma del sentado pero un poquitico más movida, y ya lo que se viene como argumentación dentro del baile son las moriquetas que tiene el bailador cuando repica el tambolero, ya eso depende de cada bailador, ¿cierto? Vamos con la chalupa. Vamos con la chalupa. Vamos con la chalupa. El bullerengue se convierte en un vehículo poderoso para la afirmación y la conmemoración de la cultura, tejida con hilos de la historia, es una poción para mitigar las penas o una pasión que conjuga el arte del olvido. Es con esta cultura que se embriaga el alma para el éxtasis de momentos sublimes del negro. ¿Cuál es esa libertad que usted busca a través de su voz cuando canta? Liberar esas tristezas, esas agonías, esas penas que vivimos día a día, esos sentimientos que no podemos liberar con llantos, sino que se tienen que vivir, se tienen que expresar de una u otra manera. Yo digo que más que, como lo decía, más que vivirlo es sentirlo, es acoger ese amor por el bullerengue. Hoy, María Lavaja, gracias a su Festival Nacional de Bullerengue, se convierte en la cuna ancestral en el Caribe. Este territorio, por su hospitalidad, amabilidad, ambiente alegre y calor humano, se convierte en la defensa del patrimonio negro de Bolívar. Hoy es la cédula de ciudadanía que nos representa a nivel departamental, nacional e internacional con el bullerengue. Tenemos grandes tamboleros, grandes cantadoras, grandes cantadores y la nueva generación, la niñez que se ha venido metiendo también y vinculando en este proceso del bullerengue en María Lavaja. Agradecido con Dios porque hoy tenemos grandes niños y niñas que cantan, lo bailan, como se lo gozan. En el momento se le olvidan que si comieron, no comieron, que tienen dolor, se le olvidan si tienen dolor. Y hoy el bullerengue en María Lavaja se ha venido formalizando como una paz de amor, de alegría, para que María Lavaja hoy siga mostrando su identidad cultural como lo es el bullerengue. La gente que vive en el bullerengue no solo comparte experiencias, sino que forjan lazos que trascienden diferencias, abrazando la paz como un elemento intrínseco de su identidad. Esta expresión cultural se erige así como un recordatorio de que la unión a través de la música puede ser un cambio hacia la paz, una danza colectiva que emerge la esperanza y la armonía. Esa libertad de desprenderse de los sentimientos de agobio, de esa resiliencia, de ese malestar que llevamos en el alma, el sufrimiento, cuando soltamos el sufrimiento liberamos el alma. Y más allá de todas estas pasiones, de dificultades, de tragedias, las soltamos, volamos cuando hacemos bullerengue. Entonces es un canto a la libertad, un canto al alma, un canto a las pasiones, un canto al soltar. Todo eso que nos ha traumatizado toda la vida. El bullerengue para mí no es todo. Yo hago todo con música, todo a todo le pongo música, cualquier anécdota, cualquier. Todo lo convierto en música. Hasta si estoy dormido, la sueño. Había muchas canciones mías que han nacido en un sueño y me levanto y grabo y sigo durmiendo y después la recuerdo. ¿Por qué es importante el bullerengue para su vida? El bullerengue, bueno, eso es como lo llevo en la sangre, ¿sí? El canto de mis ancestros. Mi abuela era bullerenguera y yo le doy esa herencia de mi familia y yo lo llevo desde pequeño. Me gusta el bullerengue y aquí estoy. Las cantoras con sus voces poderosas y emotivas y los músicos que dominan los tambores tradicionales emergen como figuras centrales que llevan consigo la herencia y la esencia del bullerengue. No obstante, los verdaderos protagonistas son las personas que, con cada paso de baile y palmas, se sumergen en la expresión colectiva de esta tradición. VINACIÓN Bueno, inicialmente muy emocionado, muy feliz de recibir este reconocimiento como mejor cantador de la 30ª versión del Festival del Bullerengue, María Lavaja Bueno, mi mensaje para todos ustedes es que sigamos haciendo Bullerengue esto es lo nuestro, esto es nuestra identidad y esto fue lo que nos dejaron nuestros ancestros por eso nosotros tenemos que seguir proyectando, mostrando esto que tanto amamos que la gente conozca que existe el Bullerengue, que es bonito y que tenemos que hacerlo El futuro del Bullerengue se aprecia como un palpitante horizonte lleno de posibilidades y evolución aunque arraigado en tradiciones centenarias este género musical sigue inspirando nuevas generaciones que con respeto por la herencia cultural exploran formas innovadoras de expresión El Bullerengue para nosotros es como esa parte de tradición que nosotros queremos conservar dependiendo de tantos obstáculos que nosotros encontramos para nosotros conservar esa tradición con todo lo que hemos sufrido las transformaciones que hemos sufrido todavía los seguimos manteniendo El festival del Bullerengue de María la Baja se erige como un faro cultural y social de indiscutible importancia Esta celebración anual no solo destaca la riqueza musical del Bullerengue, sino que también se convierte en un espacio vital para la preservación y promoción de la identidad Bueno, agradecimiento a cada una de esas delegaciones que vinieron a nuestro municipio y de aquí se va a demostrar que hay Bullerengue para rato ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar caer este legado que lo identifica en cada uno de los territorios Muchas gracias, muchas gracias por este festival que fue lo mejor que pudo pasar en nuestro municipio Muchas gracias 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 Gracias